Para mí está bien esto, ¿te parece? Sí, me encanta. Me gusta, a mí me cierra. Sí, está muy bien. Para cualquier sociedad es un momento importante compartir el nacimiento de un canal de televisión. Pues en la 19 estuvo por primera vez en el aire el Canal 360 TV. En un mes nos pasaron muchas cosas, y todas hermosas, porque pudimos compartirlas con vos. La verdad que había cierto nerviosismo, estamos disfrutando de estos primeros minutos. Estamos haciendo historia, chicos. Hace un mes que estamos en el aire. Y todos los que hacemos 360 TV, también estamos en el aire. Por la felicidad de hacer lo que nos gusta. Por la alegría del sueño cumplido. ¿Puedo un postre fuera de cámara? Dale. Por la buena onda que inspiraron. Que se cumplan todas las expectativas que ustedes tienen. Que les vaya muy bien. Que les vaya bien, chicos. Por los buenos deseos recibidos. Espero que les vaya fantástico, de verdad, de corazón. Que la pasen súper. Éxito y el cariño de siempre. Un abrazo enorme. Un saludo para todos. Un besito. Un beso grande a toda la gente de 360. Un beso muy grande para toda la gente de 360 TV. Les deseo la mejor de las suertes. Suerte. Un beso grande. Un beso grande para todos. Bueno, vamos a dar un saludo a 360, que es nuevo. Porque pudimos divertirnos. Estás ahí. Te deseo estar contigo. Emocionarnos. Y a tu lado ser feliz hasta el fin. La Celita Borges estuvo en el programa de El Beto Badia. Gran medianoche del viernes en 360 TV. A mí, por ser de la calle, me dicen que soy un negro de mierda. Que esto, que el otro. Y no lo soy. Yo no soy ni encubridor, ni homicidio. Alan Schlenker estuvo en 360 TV. Yo no pensé que había sido Lucila. Que tenemos presos, la inmensa mayoría son ladrones bobos. Esto de que los medios tengan una información tan delicada como esa. A lo mejor no la tuvo en fiscal a tiempo. Aprender. La libertad sigue ahí, ausente. Y pasarla bien. ¿Superaste eso? Sí, lo paso. Y así como hace un mes, te invitamos a entrar. Hoy, te invitamos a quedarte. Porque queremos seguir compartiendo esta alegría con vos. 360 TV. Más mirás, más te ves.